... Yo creo que es un proyecto bonito y la repercusión que ha tenido yo creo que va a ser una gran repercusión yo estoy convencido que va a ser un gran éxito nos tenemos que volcar todos la Peña, el Villarreal va a buscar equipo para que sea realmente un éxito estoy convencido de que va a ser porque el Villarreal lo va a poner creo que el Villarreal fue el último partido, el último equipo que organizó los partidos que se hacían ante la droga que nos comprometimos a una cantidad ante su majestad la reina y lo conseguimos y lo superamos por eso digo yo que si nos hemos comprometido a conseguir una cantidad mínima de 150.000 los 150.000 van a estar, vamos a lanzar un llamamiento a todas las empresas de Villarreal y de Castellón para que se vuelquen y contribuyan a este proyecto la que yo presido es la primera que se va a iniciar, ya os adelanto de que podáis contar con 20.000 euros de la cantidad para para iniciar desde Pamesa este proyecto y que yo espero que se unan otras muchas más empresas a este proyecto tengo que hacer una manifestación yo tengo que condenar radicalmente toda la actuación todo lo que sea actos de violencia dentro o fuera del 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 campo y todo lo que va alrededor del del fútbol está el Villarreal siempre está en contra de acto violento individuales como colectivos lo que tiene que hacer el Villarreal de prohibirle el acceso de por vida a este al que lanzó lo ha hecho y lo demás no le corresponde pero los actos individuales no pueden manchar los 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 generales de de una institución como es el Villarreal como es una ciudad como es Villarreal como es una provincia como es Castillón y como es una nación que es España ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video